Nuestro selectivo comienza a acercarse a la zona de peligro después de ser incapaz de retomar el vuelo tras las caídas. Así resume José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, la sesión de este martes. El IBEX 35 encadena tres jornadas consecutivas con caída tras ceder un 0,27% y perder los 8.700 puntos en una jornada marcada de nuevo por la banca y por el petróleo por la reunión de la OPEP que se está produciendo en Argelia. De hecho los valores relacionados con las materias primas han encabezado los recortes de esta sesión. Repsol ha sido el farolillo rojo con una caída del 2,4% seguido por técnicas reunidas. En el otro lado tenemos a Enagás que ha liderado las subidas de este martes. En el plano empresarial hay que destacar que Deutsche Bank sigue marcando el ritmo del sector financiero europeo. Este martes ha cerrado con una caída de más de un 1%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.